Sintió el amor de lejos y no reconoció que si mi vida va, que si mi vida va. Sintió el amor de lejos y no reconoció que si mi vida va, que si mi vida va. Si mi vida va, que si mi vida va, que si mi vida va. Y si al andar por si me ve, lo que alguien no es que nace, me pasa una y otra vez. Si mi vida va, que si mi vida va, que si mi vida va. Si mi vida va, que si mi vida va, que si mi vida va. Si mi vida va, que si mi vida va. Si mi vida va, que si mi vida va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!